Estamos nuevamente reunidos para escuchar nueva música Y hoy estamos aquí porque vamos a escuchar el álbum de Tiso Touchdown Un personaje bastante misterioso en la música actualmente, sobre todo en mi caso Yo creo que todos conocemos a Tiso o lo ubicamos mayormente por Utopia Lo conocemos por esta canción Modern Jam, un feature bastante bueno Pero aparentemente algo que yo no conocía es que Tiso aparece en otros proyectos musicales de gente top De gente de la industria ya establecida Es algo bastante extraño e interesante por ambas partes Aquí tenemos el Spotify de Tiso Touchdown Podemos ver lo más destacado aquí, aparece en Utopia evidentemente También sale en Call Me If You Get Lost, en Love Sick, entre otras cosas Pero lo más interesante está en estos cuatro, bueno básicamente tres proyectos Porque esto es lo mismo Pero es interesante que Tiso también aparezca en estos tres proyectos De gente bastante top Como puede ser Don Toliver, Tyler The Creator y Travis Muffucking Scott Entonces pues yo creo que de los más conocidos Ah y aparte, aparece en The Ride de Let's Start Here de Lid Yari También un gran feature en ese álbum Es algo bastante extraño y a la vez interesante que Tiso esté presente en estos proyectos Sobre todo yo considero porque Tiso tiene como tal una estética única Realmente Tiso tiene una estética única O sea los clavos en la cabeza le dan un toque genial que se ve impresionante Tiso aprovechó este boom que tuvo gracias al feature en Utopia Para sacar How Do You Sleep At Night Un proyecto con 14 canciones, 37 minutos, por nada 38 minutos Y por cierto un saludo Tony que ya me dijiste que ves estos videos Así que un saludo bro, te mando un abrazo muy fuerte Donde sea que estés de verdad, te agradezco que veas este contenido Y tenemos estas 14 canciones que viene siendo Entonces no quiero extender esto más Porque estoy, genuinamente me estoy muriendo de curiosidad Y si ven que en los videos de reacciones de música estoy acomoda y acomoda el cabello Es porque siempre se me hace esto así Y me caga tenerlo así Pero bueno, sin nada más que agregar Vamos a escuchar How Do You Sleep At Night De Tiso Touchdown Así que veamos que onda Porque algo para recalcar en mi caso Es que es la primera vez que voy a escuchar algo individual De Tiso Touchdown Y en este caso es un álbum Así que vamos a ver que tal Esta canción de primeras la siento algo extraña Más que nada porque me recuerda mucho No sé, como tipo No sé, ya ven estas intros de series juveniles Acá de Ay, la secundaria, la chingada O sea, más que nada series estadounidenses Que tienen como que introducciones Como que acá medio rockeras Y acá Y así, ¿no? Hay algo que se me olvidó mencionar Antes de continuar La portada Me gusta bastante Está interesante Está acá toda maquiavélica Me gusta mucho Está bastante chida Bueno, más bien psicodélica En vez de maquiavélico, psicodélico, ¿verdad? Pero me gusta bastante Ok, está generalmente Y efectivamente la canción está ok Vamos a continuar con Your Thought featuring Janelle Monae A ver que tal Tiso Touchdown A mí personalmente Yo cuando escuché por primera vez Utopia La voz me recordó bastante A Freddie Mercury O sea, generalmente yo pensé Que era como de Wey, esto suena a Queen Es como Queen ¿Sabes? O sea, a mí Repito A mí en lo personal Me recordó bastante eso Me dio vibes De Freddie Mercury No les voy a mentir En cuestión como Del tono de voz Cómo va cambiando Los moditos en la voz O sea, ese tipo de cosas Y aquí se demuestra Que al parecer Aparentemente Tiso Touchdown Tiene una flexibilidad A la hora de cantar Que suena bastante interesante Y esto también se demuestra Yo creo que los ejemplos Más fuertes son Modern Jam Perdón Modern Jam Derive Con Lil Yari Ahí se nota bastante Ya en esas dos canciones Se nota una Forma de manejar La voz Bastante interesante Que me está agradando Genuinamente Es interesante Como que Es ese nivel De voz que maneja Y algo también Que cabe mencionar Que mucha gente Incluido yo Que es algo Que tengo que cambiar Es que mucha gente Cuando escucha La palabra Autotune Piensa como en sonidos Electrónicos Sonidos sintéticos Sonidos muy artificiales Pero el autotune No es específicamente Eso Más que nada El autotune Va enfocado En arreglar La voz Evidentemente No todas las personas A la hora de cantar No todos los artistas Cantan súper Guau Y genial Y súper padre Evidentemente Todos en mayor o menor Medida Tienen su nivel De autotune Creo que Tiso No tiene Tanto Y Me gustaría Que Tiso En este álbum Utilizara Este tipo De Precisamente Arreglos en la voz Más electrónicos O más Robóticos Me gustaría Me pareciera Bastante interesante Escuchar eso Continuamos con Sweet Featuring Fouché Continuamos con Wow Es lo que les digo Literalmente Es lo que les acabo de decir Esto Cómo Maneja su voz Suena muy bien Me gustó Bastante la canción Toda Pero sobre todo Esta última parte Como Tipo Espacial Me gustó bastante Y algo que No sé si yo Me estaré equivocando Ahí me corregirán Evidentemente En los comentarios Pero creo que El nivel de producción En Los detalles Pequeños Habla del tipo De gente Con la que está conectada Tiso Touchdown Porque normalmente Los Como primeros Proyectos Grandes De artistas Que van empezando Son muy planas O sea Las bases Son muy planas No hay movimiento En el sonido No hay Detalles Tan minuciosos En la producción En la mayoría De los casos Pero aquí se están notando Ciertos efectos Ciertas cosas Entonces Creo que eso habla Un poco De la gente Con la que está conectada Tiso Touchdown Y yo creo que Me interesa Genialmente Me está empezando A interesar Bastante Tiso Por su estética Por cómo Interactúa Con los fans Cómo interactúa Con la gente Con la que ha interactuado Ya a este punto De su carrera musical Que apenas va empezando Y ya Hizo canción Con Liliari Travis Scott Tyler DeGrid O sea Este tipo de cosas Entonces yo creo que Tal vez lo haga un video Investigando más De Tiso Touchdown Porque me está llamando Bastante la atención Continuando con Ahora sí Ahora sí Sweet Featuring Fushea A ver qué tal Ok Esto me está grabando Bastante Me recuerda mucho A rap De inicios De los 2000 Me recuerda bastante Y es interesante Como que me da Un poquito de nostalgia Ok Me gustó bastante Pero Pero Me hubiera encantado Que aquí después de esto Hubiera continuado Otra parte Como del Un estribillo O algo Hubiera quedado Perfectísimo Y como un acompañamiento Igual de Fushea Al final Como que ciertos Detallitos de voz O acompañamiento Igual con los versos De Tiso Wow Pero todos nos suenan Nada mal Me gustó bastante Continuamos con Imposible Imposible This touchdown Me gustó bastante La canción Creo que El instrumental Es bastante sencillo La voz de Tiso Hace que no sea Tan simple Pero no me termina De cantar En cantar Precisamente Porque la voz Es como que muy simple Muy de Repito Como de Ay mire Como Literal Es como si fueran Canciones Algunas Hechas Como para La intro O una película O una serie De morros Que están entrando A la preparatoria In USA You know Entonces Como que tengo Un poco de conflicto En esa parte Ahora si continuamos Con Neighborhood Me está pareciendo Me está pareciendo Interesante El álbum Por más que nada Como he mencionado Anteriormente El manejo De la voz De Tiso Pero Creo que está Muy relajado No me quiero Adelantar tanto Pero quiero yo Pensar Que es por Precisamente El título Del álbum How do you sleep At night Como que Intentas relajarte Y como que tienes Muchos tipos De pensamientos De todo tipo O sea Realmente Entonces pues Puede Que vaya Orientado Hacia eso O puede Que me lo esté Sacando Del orto Entonces Pues quien sabe Repito No he investigado El concepto Del álbum Ni nada Pero Está Por lo mientras Interesante Unas rolas Relax Exacto Entonces pues Vamos a continuar Con Mud Swings Canción número 7 De How do you sleep At night Ok con esto Nos cae el hocico De relajado Porque esta Tiene como Un tipo Rima De los 80 Exacto O sea Como tipo Daft Punk 80 90 Y eso Está muy Está muy Épico Me gusta Mucho Como dice Mari Es un ritmo Muy Ochentero Noventero Suena Bastante Interesante Hasta ahorita Esta ha sido De mis favoritas Junto con Este Sweet La verdad Me gustan Bastante Como Como suenan Estas dos Canciones Continuamos Con Too easy That's too easy Featuring Isaiah Rusk Aparece dos veces En el álbum Así que A ver Que tal Mames Hablo español Ya Te hizo Touchdown Te amo Ya hablaste español Efectivamente Es un estilo De los años 80 O 90 Así tipo Como Habla inglesa Y americana Así justo Es que Repito A mi me da La mayoría De las canciones Hasta ahora Unas vibes Como tipo Serie De Adolescente Entrando a la preparatoria Que Me molesta un poco Pero a la vez Como lo maneja Tiso Me Me interesa Está interesante Como maneja Los sonidos Y la voz Entonces No manches El spotify Me ocupa Unos 2.6 Gigabytes No manches Ya pesa más Que el war Suena esa madre Pero suena interesante Y este feature Sonó interesante También Encontramos con La canción Número 9 Y ya que Llegamos al final Familiarity Si bro Es muy tipo Serie high school De los años 90 2000 Si es que justo Me remonta Mucho a eso Y precisamente Por eso No me termina De encantar No se porque Me molesta Como que Ese tipo De música O sea Precisamente Que me recuerda A ese tipo De series O de ambientes Entre comillas Que te querían Transmitir En esos entonces No se porque Me ocasiona Cierta molestia Continuamos Con I don't think You see me Featuring Isiah Rusk Another one Pero el chile Yo soy Ryan Gosling Yo sí soy Ryan Gosling Yo lo vi Frente a mí Literalmente En la premiere De Barbie Está interesante Creo que no tengo Nada que comentar Es un buen feature Un buen ritmo Me parece interesante Así que continuamos Con Daddy Mama Drama Daddy Mama Drama Wow Devil in a New Dress Type beat Me gustó bastante El final Y ciertas partes Que parecí que iba Como que A cambiar un poco De ritmo Pero No suena mal La verdad No suena mal Continuamos con Nunai Antepenúltima canción De How do you sleep at night Fue épico Sí Está interesante Suena muy interesante Oh my god Realmente no tengo Nada mucho Que comentar En Stranger Así que pasamos A la última canción La número 14 De Regina Was Better A ver No me río Porque me dé gracia La canción Me dio risa Porque justo iba a ser El chiste de Güey Y ahorita Llega un Este Doopstep Todo Acá Psicodélico Y justo Se pone Me cayó El hocico Güey Acá Como típico Como típico Parece Para ese intro De canal De YouTube De 2017 Así de que Pepito 142 Pepito Gamer 142 Y ahí Las letras Moviéndose Toda cutra Hacia enfrente Y hacia atrás Así How do you sleep at night Repito Yo no conozco El Si es que tiene concepto Del álbum Yo no conozco El concepto Del mismo La voz De Tiso Touchdown Tiene un manejo Bastante interesante Ya que a pesar de que La mayoría de las canciones Sean bastante Minimalistas En cuestión de producción En cuestión de instrumentos De ciertas cuestiones La voz Hace que suenen Diferentes Eso me gusta bastante Todo el álbum Tiene A mi parecer Una estética Muy Como repito Como esta Como serie De preadolescente De adolescente De USA Pero repito La voz Hace que suene Diferente Y tiene toques Bastante interesantes Igual los features Bien manejados Bien aprovechados Las bases Igual Algunas son bastante Interesantes Otras son más Similares a otras Pero no suena mal No suena mal O sea Y yo considero Que este álbum Es para O tener de ruido De fondo O simplemente Pues que quieres Así nada más O sea Escuchar algo tranquilo Algo que no sea tan introspectivo Algo tan Wow Me cambio la vida Y siempre que Quiero No o sea Es algo que puedes escuchar Que es agradable Y ya A mi parecer Yo creo que How do you sleep at night Le doy un 6.8 No es muy ambicioso No quiere demostrar Como que Algo que no es Pero Esperemos que en los próximos proyectos Tiso Touchdown Tenga Performances diferentes Bases diferentes Porque Tiso Tiene bastante potencial Tiene mucho potencial Y tiene una voz Bastante interesante Y que Creo que sabe manejar Bastante bien Así que si la sigue trabajando De la forma en la que Lo ha hecho Con los features De Lil Yari Travis Scott Tyler The Creator Y toda esta gente Pues pueda Darnos aún mejor música No quiero que le pase A Tish Don Perdón A Tish Don A Tiso Lo que le pasa A Don Toliver A mi parecer A Don Toliver Lo que le pasa Es que da buenos features Pero no tan buenos proyectos Entonces Creo que Tiso Tiene la oportunidad De hacer Buenos proyectos Y buenos features Así que Debería aprovecharlo Y sobre todo Que ya desde Entre comillas Sus inicios Ya tiene gente Importante Del medio Con el que Lo puede apoyar Entonces Está bastante bueno Me gustó Me gustó No me cambió la vida Pero está bien Está bien Está bueno Tiene potencial Exacto No suena mal Está chida Para tenerla de fondo Para intros De canal de YouTube Sí Es que Te digo O sea Justo pensé De que Wey Ahorita va a empezar Un dubstep Acá todo maquiavélico Y pum Ahí sale el dubstep Todo maquiavélico Efectivamente Esperemos que Tizzo Touchdown Pues Poco a lo largo de los años Al pasar del tiempo Vaya sacando más Su potencial Sobre todo Porque me encanta Su estética O sea De verdad Yo cuando lo vi Fue como de Uno ¿Qué le pasa? Y fue como de Quiero eso Quiero ese pelo This motherfucker Have clowns In his hair Y se ve bastante Épico A mí me gusta mucho Se ve bastante épico Qué insano Es tan insano Que es épico Exacto Se ve bastante chido Tiene una estética Bastante interesante Y una cercanía Muy padre También con Con sus fans Y todo eso Así que esperemos No solo sea una promesa Sino que llegue A algo más Entonces pues eso Eso ha sido todo Muchas gracias gente Por ver El video del día de hoy Muchas gracias Mari por acompañarme Una vez más En el directo Una vez más Escuchando música Diferente De verdad muchas gracias Agradece que estés aquí presente Apoyándome Lo agradezco bastante Entonces pues eso Agradece que estés aquí